En este canal ya habíamos hablado los motivos de por qué Suicide Squad, Kill the Justice League, había sido retrasado hasta febrero de 2024. Básicamente, el equipo de desarrollo dijo haber aplazado el lanzamiento para dedicarle el tiempo necesario y entregar la mejor experiencia de calidad para los jugadores, pero nunca respondieron a las críticas sobre su modelo de negocio y convertirlo en un juego como servicio mediante un descarado sistema de monetización. En este video hablamos de la nueva información sobre Suicide Squad, Kill the Justice League y por qué se mira como un fracaso anunciado. Suicide Squad, Kill the Justice League volvió a mostrarse hace un par de semanas y aunque lo mostrado fue un tanto esperanzador, el sistema de juego y el modelo de progresión y monetización dentro del juego se conserva. Warner Bros. Interactive mantiene la idea de que ahora en adelante todos sus juegos terminarán adquiriendo este modelo de servicio, y esto es algo que ya habían revelado mucho antes de que el juego volviera a mostrarse. En concreto, el juego tendrá actualizaciones gratuitas que incorporarán nuevos elementos, así como un pase de batalla con niveles gratuitos y premium. Además de esto, una tienda adicional dentro del juego. Esto claramente es un sistema parecido al de Warzone y Fortnite, que además de contar con pase de batalla, también tendrá venta de lotes y skins. Todo esto con moneda virtual, del juego que se deberá comprar con dinero real. Aparentemente, se prometió que no afectará directamente al gameplay, de no ser que en recientes filtraciones hablan de hasta tres divisas dentro del juego, es decir, tres tipos de monedas distintas para adquirir diferentes categorías de artículos, lo que daría a entender de un enorme grindeo, para conseguir los objetos que supuestamente serán gratuitos. Además de que el juego se irá sosteniendo mediante las novedades de constante contenido post lanzamiento. Dentro del pase de batalla y la tienda virtual, además de skins, se espera que también haya armas y habilidades nuevas, que esperemos, y esto no termine arruinando la experiencia de juego y lo convierte en un juego pay to win. La buena noticia de todo esto es que el juego contará con modo historia, algo que no estaba del todo claro cuando el juego se había anunciado. Al principio, la desarrolladora había dado a entender que solo se centrarían en el modo multijugador, pero al parecer cambiaron de opinión y escucharon las sugerencias de los jugadores de agregar modo historia. Todo estará desarrollándose en Metrópolis y el mapa de la ciudad será dos veces más grande que Gotham City y Batman Arkham Knight. En lo nuevo que se ha mostrado se puede ver a King Shark como el más fuerte del escuadrón, quien será el único que podrá hacerle frente a Superman, quien tendrá apariciones ocasionales dentro de la trama, además de Wonder Woman, mientras que Harley Quinn podría ser la más ágil del equipo y usa sus habilidades de agarre para aprovechar el entorno, lo que le permite evadir rápidamente un enjambre de enemigos o acercarse a los enemigos y participar en combates cuerpo a cuerpo. Y bueno, ya hemos hablado un poco sobre las polémicas y el enfoque que tendrá el modo historia. Es momento de ver cómo se venderá el juego en sus distintas ediciones, donde desafortunadamente es más notorio los planes de negocio que tiene Rocksteady con el juego. La edición estándar te dará acceso a la campaña, las actualizaciones gratuitas que vayan saliendo durante el post lanzamiento y en las temporadas de juego. También, como habíamos dicho, podrás desbloquear niveles gratuitos del pase. Además, se otorgarán 4 atuendos del escuadrón que incluyen temática clásica, uno para cada miembro del escuadrón, pero que solo está disponible como bono de reserva. Y por último, 4 atuendos de pícaro para cada miembro del escuadrón, pero solo como bono de reserva para usuarios de PlayStation 5. Por otra parte, la edición deluxe está más enfocada al contenido premium, pues además de contar con todo lo anterior dicho, dará 4 atuendos adicionales, 3 armas de temática de Black Mask, el pase de batalla premium, más contenido cosmético para atuendos, y 72 horas de acceso anticipado al juego antes de su lanzamiento oficial que será el 2 de febrero de 2024. Sin duda, estos no son incentivos atractivos para considerar la compra de la versión deluxe, más sabiendo que más y mejores elementos como estos se incluyen en el pase de batalla premium o se vendan por separado. Por último, Rock City prepara una prueba alfa cerrada en el que se pondrá prueba, además del juego, la infraestructura de los servidores en línea y el modo cooperativo. Durante esta prueba se podrá jugar una parte específica de la campaña, pero que puede no estar incluido en la versión final. Si estás interesado en participar, deberás registrarte en la web oficial del juego. En la descripción del video, te dejamos el enlace de registro. La prueba estará disponible para Xbox Series, PlayStation 5 y PC. Y bien, esto es todo lo nuevo que se ha mostrado de Suicide Squad, Kill the Justice League. Definitivamente, Rock City quiere llevarse una parte del negocio de los juegos como servicio a las que muy pocas franquicias han tenido éxito. Honestamente, al igual que muchos jugadores, nos mantenemos escépticos a este nuevo enfoque, ya que hemos visto grandes fracasos en este tipo de juegos. Precisamente, Square Enix lo intentó con Marvel's Avengers y al final el juego cerró sus servidores y terminó regalando todo el contenido premium a todos los jugadores. De igual forma, lo volvió a intentar con Babylon's Fall, el mayor desastre de un juego con este modelo de negocio, que tuvo que cerrar sus servidores a solo 11 meses de su lanzamiento, debido a que ya, a los pocos meses de su lanzamiento, solo tenía menos de 100 jugadores activos. Lo peor del caso es que ahora en adelante, Warner Bros. Interactive y Rocksteady incluirán este modelo de negocio en todos sus lanzamientos. Al menos, así lo han confirmado recientemente, pues consideran que los lanzamientos tradicionales no les deja mayores ingresos. Nuestro objetivo es transformar nuestras franquicias más importantes basadas principalmente en consolas y PC. Juegos que siempre estén disponibles a través de servicios en vivo, multiplataforma y free-to-play, con el objetivo de que más jugadores pasen más tiempo en más plataformas. Queremos impulsar la participación y la monetización de ciclos más largos y en niveles más altos. Actualmente, estamos por debajo de la escala y vemos una oportunidad significativa para generar mayores ingresos posteriores a la compra original. El juego Wonder Woman se ha reformado y también estará enfocado a este modelo de juego. Ya no sería un título de un solo jugador, sino que también enfocará su jugabilidad a experiencia de juego como servicio. ¿Y tú, qué opinas al respecto? ¿Te parece bien esta nueva estrategia de Warner Bros.? Déjame saber tus comentarios que estaremos atentos a debatir este interesante tema. Y si te ha gustado el video y quieres más contenido como este, dale like, suscríbete y echa un vistazo a otro de nuestros videos.